...casi provoca una tragedia al intentar escapar de una intervención en Chimbote. Una vez más, el conductor no quiso estacionarse para recibir la sanción y en su intento por huir retrocedió chocando a otros vehículos y luego aceleró pasándose la luz roja, estando a punto de atropellar a transeúntes que circulaban en ese momento del lugar. Al final este conductor ha acabado en la dependencia policial, pero, como decía, no es la primera vez que lamentablemente en el intento de huir estos conductores irresponsables están dispuestos a cualquier cosa, incluso a poner en riesgo la vida de personas que no tienen nada que ver. Miren ustedes la tremenda salvajada por encima de la infracción que haya podido cometer para evitar ser sancionados. Se va, retrocede en plena avenida llena de carros, luego pasa, vean ustedes, pegadísimo entre estos carros, cuando se pasa la luz roja, rosa este hombre que estaba cruzando la pista y ahí está, impunidad total. Felizmente los inspectores de tránsito han logrado copiar la placa, ahí la están dictando para finalmente intervenir. Señor señores. Bueno, quiere.